Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de Pokémon Iberia y continúo en Zaragoza donde me quedé y ya tengo el equipo completo. Bueno, explico un poco los cambios. Franero, el pequeño Rafflet, lo llamo así por como me ha dicho Darkensama. En referencia a la bandera franquista. Vamos, a la guila de la bandera franquista. Y tenemos a Welpatra, este Kuaksaer Iberia, que se llama así porque el... Bueno, ahora explico una cosilla. Pero el caso es que es un... Bueno, ahí lo tenéis. Piel Tosca, le he enseñado surf y tenía terremoto ya. Bueno, creo que le enseñé el ladrón también. En fin. Lo capturé al... Bueno, lo pone ahí, ¿no? Lo capturé al 35. Le subí dos niveles sin querer. Quería subirle solo al 36, pero bueno. Y... ¿Qué otra cosa quiere decir? Ah, bueno. Que los motes aquí... O sea, lo que es... A ver, este mismo. No se pueden poner diéresis como tal. O sea, es... No sé. Estoy dándole a... A la diéresis, ¿eh? Y cuesta además dos veces darle... No sé, tío. Es muy raro cómo funciona la escritura aquí. Vamos, ya echo de menos el teclado típico. Vale. Eh... Entonces... Bueno. Lo he capturado aquí a la derecha, ¿vale? En... Como era... Esto... Aquí en la ruta catalana. Pescando. Y han salido cosas también... De lo más variopintas. La mayor parte de las cosas que salían... Surfeando salían solo Grimers. Y pescando también alguno que otro. Y... Bueno. Voy a ir mirando... Que hay por aquí. No, esta canción otra vez. No, tío. ¿O no lo es, Cobar? Corre, corre. Sal de aquí, que esto tiene copy. Cago en la leche. Que Erick aún no se entera de lo que significa copyright, aparentemente. Ya me han saltado tres veces. Con este juego. No serás otro de esos youtubers que se va para Andorra, ¿verdad? Eh... Youtuber seré, pero no voy para Andorra. A tributar en Iberia. Vagos. ¿Qué? ¿Y... What? ¿Cómo? Ruta Ostense. Ah, vale. Esto es... Casa de habilidades. Pirineos. Bueno. En Barcelona, por cierto, está el tutor de movimientos, el recuerda movimientos. Que, si no me equivoco, me vendrá bien por lo menos para uno del equipo. Para... Para Wel... ¿Cómo era? Welpatra. A ver si me acuerdo de los nombres también. Que se los he puesto yo. Porque... Aprende Danza Dragón en niveles bajos. Así que... Obviamente me interesa. Y... A ver, ¿qué hay por aquí? Hombres de negro, muy sospechosos por las cercanías. Ándate con ojo. Lo último que necesitamos en Iberia son más bandas criminales. Bueno. ¿Dices que vienes de Albacete? ¡Jodo! Ahí tengo a un sobrinito. Hablando de Albacete. Uy. Voy a ir un momento ahí. Porque me dejo en combate. Y a Sevilla también. Debería organizarme mejor en estas cosas. Cali separa a todos. Eso. ¿Y la opción de decir sí o no o qué? ¿Futbolista ni esta? Ahí va. Un sidra. Ah, pero el nivel 25. Tendría que haber venido hace tiempo ya. Mira. Vuela, franero. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué ha...? Muy bien. Me podía haber matado perfectamente. Vanilis. ¡Tumba rocas, va! Otro que puede haberme reventado, pero este no. Y un primi. Mira. Es primi. ¿Qué va a aguantar? Si es que me cago en 10. Pelusona. ¿Una pokeball de oro? Sí, un globo de oro. Me lo he pasado muy bien. Aquí tienes un regalito. Una cinta fuerte. Hostias. Eso... Eso no potenciaba los ataques de tipo... físico. ¡Oh, Dios mío! Espérate. Espérate. Porque tenemos a una posible bestia aquí, ¿eh? Se la podría dar a otro también. Pero... ¿Qué más da? Vamos a volar de nuevo. ¿A dónde era? Cañón. Desierto. Vale, aquí. Voy al desierto de tabernas a buscar al Esmirgol. Ya que tengo el plato de comida ese. Lo que no recuerdo es dónde estaba la caseta donde me pedían al Esmirgol. Ya lo encontraré. Estaba por aquí. Mierda. ¿Y a todo esto no hay...? ¿No habrá bicicleta en este juego? No sé. No es que la vaya a usar, pero bueno. Se me ha traído por la comida. Sí, tómala. Parece haber... Parece haberse calmado y vuelve a casa. Bien. ¿Y ahora para dónde voy? Sierra Nevada. Eh. Ah, necesito, vale. Ruta Occidental. Estaba en la ruta, ¿no? Esa. Ah, pero... Pero estaba más cerca de Sevilla que de otro sitio. Y aparte en Sevilla, como ya he dicho, hay otro combate que me salté. Bueno, que no... Que no hice. Lo que no sé es dónde. ¿Dónde puede estar? Ah, míralo. Eh, su hermano. ¿Quieres ver mi Kakuna? No, mo... Joder. Eh... Vete a pastar. Sí, por favor. Yo que sé. Pues no tengo un Kakuna, pero tengo a este equipo que te va a mandar al... Al... Al carrer. Otro desarrollador. Al que voy a reventar seguramente porque... Mira, Bar... Barocir... Barociraptor. Luxio. Ahí va. Cambio. ¿A quién? Me va a caer un ataque eléctrico. ¿No? Colmillo de rayo. Ya empezamos. Ahí va eso. ¿Rialu? ¿Rialu? Joder. Mira... Mira que miré... El equipo del... Del chaval este y no... ¡Hostias! ¿Y eso? ¿En serio? Me da igual. Eh... Y no... No recuerdo nada, eh. Gloom. Hasta luego. Está bien, sur. Me voy por donde he venido. Eso, vuélvete al curro. Será mejor que me vuelva a la oficina forgochera para seguir trabajando. ¿Sabes? Si logras encontrar a los demás, quizá nuestro jefe en persona venga a agradecértelo. Sí. Lo va a hacer. Es el plan. ¿Qué hago abriendo el equipo? Joder. La manía de que... El vuelo se haga desde ahí. No. ¿Qué hago? Si... Si queréis... Abajo. Voy a buscar el... La cabaña esa donde... Uy. Donde me... Preguntaban por el esmírgol. Que efectivamente era por aquí. Hola. Te estoy eternamente agradecido. Si le hubiera ocurrido algo mal a esmírgol, nunca me lo hubiera perdonado. Déjame recompensarte con esto, aunque no sea mucho. Me metí golpe roca. ¿Ostras? ¿En serio? Pues mira... Eh... Igual se lo enseñó a alguien. Es un MT solo. Puede Franero, puede Balto, puede Hosgagrus... Uy, boh. Bueno, Hosgagrus no. O sea... Hosgagrus ya prácticamente está hecho. Solo le falta... Su ataque característico. Que no sé si lo llegará a prender algún día. ¿Le quito cuchillada? No, ¿pa' qué? Si no baja defensa. Sí, para. Balto... Balto que tenía. Ah, vale. No me interesa. Pues vuelpa atrás, ¿no? Aunque bostezo... Joder. Y ladrón me va a hacer falta. En algún futuro. ¿Le quito terremoto? Total. Es que surf le hace falta. Nah, le quito bostezo. ¿Qué importa? Es que es terremoto, tío. No puedo quitárselo así como así. Aparte... No recuerdo bien qué ataques aprendía... Este Coaxaer Iberia. Pero espero que aprenda a Coacola en algún momento. Al menos. O Hidroariete, creo que también aprendía. No sé. ¿Entregué el segundo cuadro? Madre mía. Dije que iba a explorar Zaragoza y al final... Estoy haciendo de todo menos eso. No me odiéis. ¿Dónde es? ¿Aquí? Sí, vale. He tirado. Toxi estrella. What? Bueno, ya tenemos dos. No van a ser muchos, ¿no? Me da que van a ser... Bueno, eso. O habrá otra sala. No sé. ¿Y la Toxi estrella esta, tío? Eso no... Eso es peor que el caramelo raro, tío. ¿Un objeto para lanzar? ¿Por qué es eso? O para hacer intercambio y... Y que el rival le quite vida. O yo qué sé, pero... Pero es que no sé. Bueno. Pinares de rodero, ¿no? Ah, es verdad. En Ibiza había otro. ¿No? O había... Algo recuerdo que había, que me dejé. Ah, un MT. Haciendo surf. Vale. Hostia, si encima... Desde la otra punta. ¿Qué es este aquí? ¿Qué? Vale. Allá voy. ¡Puya nociva! ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Lo puede aprender alguien? ¿Dónde está puya nociva? Aquí. Ah, solo Balto. Le podría quitar quizá triturar. ¿No? Por ejemplo, ya que tiene garra umbría no le va a servir de mucho triturar. ¿Puede envenenar? Además tiene la misma potencia. Sí, ¿por qué no? Venga. Vale. Vámonos a Zaragoza ya, por favor. Bueno. Aunque, por otra parte, no podré ir... Hasta Barcelona. No sé. Vamos a ir mirando. ¿En serio? ¿De verdad, tío? Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues vámonos para allá. ¿Qué es esto? Basílica del Pilar. Hostia. Al final no he dicho que... 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 Welpatra. La he llamado así por... Bueno, el Parque Wel, ¿no? Que Wel lleva diéresis. No se la puedo poner. He decidido ponerle W en vez de eso. Y Patra por Cleopatra de... De la descripción de la Pokédex. Que... Bueno. Que utilizaban aquaxia y tal. Bueno. ¿El Pilar? Catedral dedicada al Gran Lugia. No puedes visitar la ciudad y no pasarte para rendirle tus respetos. ¿Qué no? A ver. Todos los de esos Pokémon tienen su poder. Otra... Otra iglesia, ¿eh? Ya van dos. Ninguno tiene tanto poder ni vería como en Tei. Sí. Dice que es veloz como el chisporroteo de una llama y que solo se presenta ante entrenadores fuertes. Últimamente están surgiendo muchos cazadores de Pokémon legendarios. ¿Qué se propondrán? Pfff, vas a ver. Ibera tiene un amplio catálogo de ritos hacia los dioses Pokémon debido a nuestra larga historia y la mezcla de culturas. Creer en los dioses Pokémon es compatible con otras fes. Yo, por ejemplo, soy católica, pero también le reza Lugia. Los fines de semana también rindo culto a determinados dioses paganos como a... Baphomet. No sé quién es. Bunburi. Hostia, pensaba que esto era un escenario y resulta que es una basílica. Joder, ¿de verdad? Si es que nos vamos haciendo viejos. Oye, ¿no te apetecerá un combate para comprobar si eres un rockero de verdad? ¡Vamos a rocanrolear! ¿Cómo? ¿Veamos quién se queda ahora entre dos tierras? Oye, va, no jodas. Esto no tendrá coperes también. Joder. Empezamos bien. Voy a ver si... Encima intimidación. No, no, no. Quita, quita. ¿Y yo a quién mierda saco? ¿Qué me va a hacer? Eh, no tengo ni idea. O el patra, haz algo. Yo que sé. Lo peor de estas cosas es que... Mira, avalancha. Eh, no. Que como no me gusta quitar el audio, ahora me tengo que fastidiar porque suene esto. Oye, ¿qué tal si te mueres? Crocorro del demonio. Quiero hacer esto cuanto más corto, mejor. ¡Fuera! Eh, sí, vale. Wigglytuff. Bueno, tipo hada. A tomar por saco. Balto, te he enseñado puña nociva por algo. Bozarrón. No hace... ¿Perdón? ¿Por qué no? Ah, porque es tiempo normal, vale. Eh, sí, esto. Toma. ¡Ay! Crítico y no se muere igual. No, tío. Ah, vale, que es... Vale, que es macho. ¡Fuera! Bola. Nunca he sabido qué es eso. Un conejo. Ah, bufalán, vale. Eh... Esto. Y saco... A franero, no sé. Uy, no me gusta que haga eso. Vuela. Que es más potente... Lo más potente que tienes. ¡Ariete! Hostias. ¡No! ¿Habrá cuchillada? Mierda. No, he debido hacer eso. Pues... No sé... James acaba con esto. ¡Ah, que... Que se ha reiniciado el mote! ¡Hala! ¡Cállate ya! ¡Maldito duende! Tienes pinta de ser de la vieja escuela. Quédate con mis gafas. Yo solo las llevo para hacerme el chulo. ¡Vale! ¡Qué ironía! Justo ahora que no tengo ataques siniestros. Bueno, tengo ladrón. Eh... Carlota. Recupera tu nombre. ¡Hala! ¡Uy! Eh... Vale. Espero que no haya más combates. Me cago en todos los muertos pisoteados del que os he blasfemado en el nombre de Lugia. ¡Uh! A ver. Nosotros le rezamos a Lugia desde ch... Chiquetitos. El gran Lugia se esconde en algún lugar del Mediterráneo. ¿Pero dónde? No lo sé. ¿Qué te trae este santo lugar? Ah. Confesarme de donar. ¿Me han curado? ¡Vaya mierda! ¿En serio? Esperaba que al menos te curase. Maldito cura. Menos mal que tenemos un precioso centro Pokémon aquí al lado. Vale. ¿Con esta gente hablé? Voy. Eh... Sí. Recuerdo eso. Hola. Si vas totieso para el norte, llegarás a los Pirineos. Sin embargo, creo que solo permiten el acceso a los entrenadores veteranos. Debido a la dureza de los Pokémon salvajes de la zona. Bueno. Hola. ¿Cómo que no conoces a... ¿Caseo? Sus letras son la... Vale. Justo le he dado... Un hierro. No necesito vitaminas. Que las puedo sacar infinitas. Este año el río Ebro está muy crecido. Seguro que vienen los de Murcia a quitarnos el agua. Joder. Pues no te creas. ¿Qué aire hace...? ¿Qué aire hace eco? ¿Qué es eso de... Co? ¿Qué es eso de eco? ¿Es una preparatura de coño? Los jóvenes de hoy vais más... Daís más vueltas que un pirulo con la tontería de vuestro viaje Pokémon. Hombre. Acabar en la mina os ponía yo a todos. Joder. Tenemos un gimnasio Pokémon hace poco. Un gimnasio. Pero el nuevo alcalde del equipo Pablemos decidió... Echeniquizarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es echeniquizar? ¿Eso es un verbo? ¿Qué es eso de eco? Vale, por ahí. ¿Dónde se va por ahí? Ah, ruta riojana. Pamplona. Vale. De acuerdo. Oye, ¿no había otro desarrollador por aquí? Aquí no tenemos mercadona. ¡Gracias! Pero en el mercado central puedes encontrar... Sí. Gracias, ya lo sabía. Aún así, a mi vida le hace falta un buen kebab hacendado. Eh, bueno. Zaragoza donde sopla el viento del cierzo. ¿Esto no lo leía? ¿A coño sí? Si esto es la entrada. Vale. Aquí hay alguien obsesionado con los emirgors. Cecilia. Me dedico a pintar cuadros y a restaurar obras de arte. De hecho, ahora mismo estoy a punto de restaurar un famoso cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no me vendría mal un combate para descansar la vista. De acuerdo. Pintora Cecilia. ¡Hostia, un Gengar! Esto... Mi pregunta. ¿Tendrá levitación? Porque si no... Si no tiene levitación, como en la séptima generación... Lo puedo tener un poco regalado. De todas formas... Es posible que me haga rayo. No creo, pero... No sé. Bajo el ataque para nada. Residuos. Vale. Era mi segunda opción. Terra temblor, va. Ah. Vale. No tiene levitación. Era de esperar. Vale. Franero quiere aprender viento afín. Pero Franero no quiere aprender esas cosas. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que tiene? Eh. No. No quiero eso. Está guay. Aguentar la velocidad de todo el equipo cinco turnos, pero... Starmi. Esto, si es más rápido, me puede hacer mucha pump-up. Ahí lo tienes. ¿Raya Aurora? ¿Por qué? Mira, venga ya, tío. Pues... Pues... Eh... A ver. Balto, acaba con esto. Me cago en diez. Bueno, sigo teniendo garra unbría. Toma. Odrina al treinta y ocho. Balto al treinta y ocho. Todo bien. Anda, otro... Un esmergo de estos. Eh... No sé, puño a fuego. A lo bruto. Ah, banda focus. Y se ha quemado. Y me duerme con espora. Vale. Qué pena que esmergo pueda... Tenga tanta variedad de movimientos, pero sea tan malo. Estarísticamente. Bueno, eso... O mi balto está chetado. Que también es posible. Eres muy fuerte. Tal vez puedas cuidar de estos pequeñín. Nací de un huevo hace unos días, pero yo ya tengo demasiados. Vale. Un esmergo. Eh... No. Se va a ir al PC. De cabeza. Vamos, ¿dónde va a parar? Justo digo que no me interesa. Que no. Es muy bueno estadísticamente. Pintor... Vale. Pokémon realmente especial. Puede aprender cualquier tipo de movimiento. Sí, bueno. Un cuadro supuestamente de Jesucristo. Ah. No entiendes el arte moderno. No, no lo entiendo. Seguramente nunca lo haga. Y ese aún. Uy. Quiero leer qué pone. Aj. Uh. Oye. Dicen que en Barcelona han abierto una clínica para cambiar de sexo a tus Pokémon. Ah, vale. Eso sí. A un precio muy elevado. Los zaragozanos siempre hemos hecho muy buenas migas con los Pokémon de tipo volador. Puede que esto te ayude a comprender mejor el espíritu. ¡Onda! Pico afilado. Para aumentar los ataques de tipo volador. Las mejores vayas. Las mejores vayas... A ver. Ah, mira. Reductoras de puntos de esfuerzo. Eh, no. ¿Y usted qué? Vitaminas, ¿verdad? Bueno, quitando el más PP... Tío, ¿para qué mierda voy a hacer esto sabiendo que puedo sacar mágicamente vitaminas de una taza? Literalmente. ¿Pero ha caído un euro? Buen surtido de piedras evolutivas. Bueno. Es cuestionable esa afirmación, pero bueno. Iba con el zagal a... Corderetas cuando se nos cruzó el miau del vecino. Qué poca vergüenza. Eso no se hace. Si es que... Lo que el cierzo se llevó, Agapito se lo quedó. Bleh. Mira la gran variedad de MTs. Oh, esto sí me interesa. Puño hielo. Amnesia. Protección. Rayo solar. Puño trueno. Demolición. Hostias. Y esta la puede aprender, Josgagrus. Doble rayo. Desarme. Y onda certera. Dios. Qué interesantes todas, oye. Pero ya las compraré fuera de cámara, porque se puede hacer muy bola. ¿Para cuándo un mercado en Teruel? Teruel existe, hijos de puta. La situación es cada vez más inestable en Iberia. Es probable que estalle la guerra abierta entre todos los equipos villanos dentro de poco. Pues no me extrañaría, habiendo tantos. Hola. Mi macho que ha decidido ponerse en huelga. Quizás podamos sacarlo de ahí de alguna manera, ¿sabes? ¿Tiene fama de ser un poco adicto al alcohol? Aunque no le gusta la cerveza. ¿Perdón? No quiera... Apartarse. Ay, me hacía falta un vino, ¿no? Para apartar a este. ¿Y de dónde saco yo un vino? No, no hay... No hay una casa en la que se conseguía eso. Quizás... Pero ya me he mirado todas las casas. O a lo mejor era en otro sitio. Pues... No sé. Lo verdad. No puedo cruzar por aquí. Bueno, pues... Pues creo que me voy a ir quedando por aquí. Ojalá os haya gustado el vídeo, os haya servido de algo. Y nos vemos en el próximo. Yendo por... La ruta catalana, supongo. A ver si puedo ir a Barcelona. Y enseñarle... Danza dragón... A mi salamandra. Y... No sé. ¿Qué más... Habrá que hacer luego? Chau. Chau.